Salos a la calle a fastidiar a la gente Salos a la calle a castigar al inocente Usas el poder, el poder que el Estado te entrega Mientras que los ladrones siguen en la moneda Así se ganan la plata estos bajos míaos No cabe duda, somos perros del Estado No pierdas tiempo hablándole a la cara No entenderán, nunca fueron educados Patear al Mapuche en la Araucanía Para quitarle lo que a ellos les pertenecía No entiendo el interés del estriquero inversionista Estos hueones son los verdaderos terroristas Así se ganan la plata estos bajos míaos No cabe duda, somos perros del Estado No pierdas tiempo hablándole a la cara No entenderán, nunca fueron educados Los perros del Estado Nunca fueron educados Los perros del Estado Nunca fueron educados Reprimes al obrero, al hermano inmigrante Reprimes al Mapuche, al profesor, al estudiante Reprimes al que vende honrada, vende en la calle Reprimes a tu pueblo Paco y la cocha a tu madre Así se ganan la plata estos bajos míaos No cabe duda, somos perros del Estado No pierdas tiempo hablándole a la cara No entenderán, nunca fueron educados Así se ganan la plata Los perros del Estado Así se ganan la plata Nunca fueron educados Así se ganan la plata Los perros del Estado Así se ganan la plata Nunca fueron educados ¡No!